Hoy amanecí Pensar positivo, estar siempre activo, es la medicina para sentirme espectacular Por la fe yo vivo, por la fe camino, y seguro estoy que a mi meta voy a llegar Yo si puedo, yo si puedo, si tengo adiós de capitán Yo si puedo, yo si puedo, yo si puedo, si mis sueños voy a lograr